El Ministerio de Justicia y Paz y cuatro municipalidades, entre ellas la de Pérez Celedón, firmaron un convenio que permitirá construir cuatro centros cívicos por la paz, adicionales a los siete que ya existen en zonas vulnerables del país y cuyo propósito es prevenir la violencia, mejorar la convivencia de las personas y generar más y mejores oportunidades de crecimiento integral. El Ministerio de Justicia y Paz, a través del viceministerio, definió como una de sus áreas estratégicas de acción el desarrollo y promoción de la prevención de la violencia y la paz social, razón por la cual se va a diseñar, construir y equipar un centro cívico por la paz en cada cantón participante. El programa crece con el respaldo económico del Banco Interamericano de Desarrollo, que suscribió con el gobierno de Costa Rica un contrato de préstamo para financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia. El proyecto va avanzando para procurar el bienestar de una población que es muy sensible a los menores de 17 años. La idea es impactar de forma positiva con todo lo que pueden encontrar dentro de las paredes de ese sitio, declaró el Ministerio de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, quien se manifiesta preocupado porque cada día son más los menores sobre los que recae una condena penal por algún delito grave. El jerarca dijo sentirse orgulloso de este programa porque el beneficio es para Costa Rica y en especial de los niños. Cito experiencias exitosas como las vividas en otros puntos del país y aseguró que en el Ministerio de Justicia, quien sigue trabajando para construir las rutas que lleven a más áreas vulnerables y erradicar la violencia. El convenio para la construcción de cuatro centros cívicos por la paz fue firmado por el Ministro de Justicia y Paz y el alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya.